Corría el año 2014 cuando decidí comprar mi primera furgoneta camper y ya me costó bastante encontrar en el mercado de segunda mano un vehículo a un precio razonable para mi humilde economía. Desde entonces hasta ahora siempre he venido escuchando las mismas frases. Los precios están inflados, hay una burbuja, la gente se aprovecha de que hay mucha demanda, pero ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Tanto han subido los precios? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Hoy en Camper Routeros vamos a analizar este asunto hablando con compradores, vendedores, profesionales del sector hasta llegar a una conclusión. ¿Realmente hay una burbuja camper?